Y bueno amigos, miren nomás, que chulada, que enorme, está padrísimo, y preguntarán de dónde son, pues estamos nada más y nada menos, que en la casa de nuestro amigo Mario, eh, eh nomás, chulada de peces que tiene aquí, nada más tienes estos dos, yo me acuerdo que tenías cartas, o algo así, sí, las filapias, estos aquí nada más, es el estante, pásenle para que vean lo gusto, vamos, vamos de chismosos, 80 centímetros, están geniales, miren nomás amigos, miren nada más, este Oscar, tú y Jen ya estaban bien, sí, eso creo, miren nomás, aquí tiene unos telescopios, unos sumatranos, esos que son, están bonitos, miren nomás, estos gordos, miren nomás, nada más, qué preciosidad, de acuario, miren esto, miren nomás, miren nomás, estos sí son acuarios, no, ojalá la sea compañeros, de verdad, así, miren nomás, este lagarto, el pangasio, miren aquí, el pangasio, miren aquí, estas tirañas de verdad en el tamaño que tiene no tengo las manos grandes vean nada más impresionante amigos sistemas de filtración precioso de verdad no tiene m este otro esta es la famosa lagarto y ahorita ya está menos hinchada y ahorita de alguna manera puedes observar ya está uniforme y esta pareja es muy inquieta y de hecho si ella quiere, saca la cabeza sin ningún problema ya tiene fuerzas para apoyar sus manos está preciosa muy buena nada más que si es un poco más de cuidado porque ella si gira la montilla completa claro pero ahí la dejamos tenemos un pequeño menú de tortugas estas son las últimas dos que me donaron personalmente claro disculpa pero me estaban los plazos de alimentación para las demás están preciosas ya tienen 15 años si son longevas esta buena para una sopa no en el canal de los chinos hay una más grande todavía pues si esta preciosa estas son orejas rojas esta tiene un poco de no sé si de oreja amarilla porque tiene cierta variedad ok ok a ver yo voy para allá es en el menú a ver a ver que te pasas te pasas de serio no solo porque conozco a ti santísima pero pues sigue más la la una una de la una 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 tal vez porque hay una ruña que tuvieron la tuvieron mucho en agua generó esta papada se le retrae pero no demasiado está bonita ¿y esta es como ¿cuántos años tendrá? este tiene como 8 años si ya es algo no es que sea antiniños una chica una chica lo amarramos y lo metemos en una cajita y ya lo quedan como Braulio es su compañera igual tiene papadita pero no tanto como la otra ella le pone unas pelas entonces digo bueno son pequeños detalles de convivencia está bonita muy 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 bonita ¿qué más nos ofrece el menú? está precioso también son rejas rojas ¿verdad? también son rejas rojas puro ya sabes que trae poca materia y ya ves que este cabrón genial está muy bonito yo lo hago yo lo hago yo quiero sacar tu lagarto a ver si yo quiero ver esa lagarto esta es una nacional mexicana tipo semiacuática como que yo lo veo más terrestre ¿no? pues sí pero le gusta lagarto le gusta lagarto es más vegetariano y es muy parecida a esta canadra está preciosa a ver cuántos somos los que vamos a hacer en el video genial vamos a ver esa caimán y la caimán sí vamos por a ver esa caimán toma agua toma agua ¿sí está? Mario ¿me prestó mi cubrita que te llevaste? sí para sacar el lagarto no pero esta la cubeta ayer no lo viste porque estaba en el tratamiento iba a haber un mano a mano ¿verdad? no eso no puede que no nada más esta si es mesa mía sí es una mesota nada más chula 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 miren el silverberg señal bonja hasta que se me hizo conocer esta mesa y bueno amigos pues ahorita vamos a platicar con Mario que nos muestra estos acuarios de verdad es muy maravillado, así que no se despeguen, esto apenas comienza encuentro nada más y nada menos que con nuestro amigo Mario del canal Mario Golfis y pues miren se me hizo, vine a conocer sus pequeños monster tag la verdad desde cuando tenía muchísimas ganas, ya ahorita van a ver todas las que tienen y pues bueno pues vamos a empezar, que nos vaya presentando uno por uno de sus acuarios espero les guste este video, se suscriban al canal, lo compartan en redes sociales y vamos a comenzar esta nueva meta aventura bueno mi buen Mario pues que tenemos primero aquí están los japoneses, se me aparecen los japoneses está precioso se me aparecen unos 50 por, tú tienes 70 por 60 está padrísimo eh, tienes diferentes tipos ahí aquí hay distintos tipos japoneses, son correntitos pero ahí están jajaja que son las que se van a regalar próximamente ahí con Beto espero que se dé la oportunidad de irnos a regalar allá eh, bien, está la comadre, compadre jajajaja tengo ahí tres japoneses moros sí si son cuatro ¿no? cuatro uno está sin el mismo ojito ajajaja la chica no tiene ojos jovecito yo lo que te digo de este es carito mire te va a morder si, si se avienta ahi va, ay, condenado esta bien, venga al Chapo Pelot mete la mano ahorita, le vas a ver jajaja jejejejejeje A ver, ahí va el compadre. ¡Pero sí me mordió! No tiene nada bonito Mario. Porque vienen los amigos y los ron. Pero querían ver cómo era de agresivo, ¿no? No, pero sí, no. ¿Todavía tienes sus dedos? ¿Lo tienes completo? Mordido, pero sí, aquí venía. ¿A ver? No, mord. Le decía que no. Es ron, ¿verdad? Aquí están los caporrecitos, las cedritas. Sí. Son nanos con peces pequeños. Tenemos aquí unas ranitas, mira, unas albinas. Y una moquezuma. Ahí lo vamos a levantar tantito. Bien, mire. Está precioso. Aquí está la moquezuma, la albina. Una abajo de la hojita. Sí. Y acá hay otra. Está padrísimo. Pues en la parte de abajo está la pecera de mesa. No, esta es la que yo desde cuando, desde que la vi en un video, la quería venir a ver. Ahí está. Ahí tenemos lo que son pez dola. Ajá. Tenemos cuatro dólares. Tenemos tres pangazos pequeños. Sí. Y ya aproximadamente los muevo de ahí. Tenemos monjitas. Y un pez dojo con coridoras. Ahí está mi dojo. Y la punidoras. Con las coridoras. Ok. Y otra salida. Está padrísimo. Y luego sigo con la botana. ¿Continuamos allá? Jejeje. Ven por acá. Con las tilapias. Tenía. Yo sé de alguien que dice que ya tienen tamaño sartén, ¿eh? Sí, ya se las quiere comer. Envidioso. Ahí están las tilapias. Muchas han nacido aquí, fíjate. Muchos han nacido aquí. La otra vez, cuando las cambié del estanque acá, una estaba embuchada, fíjate. Y cuando las saqué, pues escupió todos los bebesillos. Y pues fue una historia. Porque allá tengo a los pez gato, a los gatos de canal. Están enormes. ¿Cuánto miden, eh? 90 centímetros. Están grandísimos. Están grandísimos. O sea, si no cae en un plato. No. En una foradera, un sarténzote. Ahí tenemos un terror verde, ¿verdad? Hoy sí traje bolsas, ¿verdad? Está precioso. Un terror verde. Sí, no sé qué dicen. Y un tejano. Un tejano, genial. Ahí tenemos un gobio. Es un gobio. Está malito, me decías, ¿verdad? Sí. No, pobre sí. No, déjenme la mano. Ya. Sí, es que le digo. ¿Y acá qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tortugas. Tortugas. Una, dos, tres, cuatro. Ahorita aquí lavamos. Aquí están las tortugas. Ahorita la doctora cuidan por las tortugas. Todas las tortugas. Ah, es que yo siempre he pedido las tortugas. Y aquí viene este tamañísimo. Ahí están las tortugas. Las famosísimas tortugas. ¿Y esto es cuánto tiene este Monster Tank? Este Monster Tank lo monté el año pasado. Creo que por octubre, si no me equivoco, algo así más o menos. Pero ahí en el canal, mi canal está cuando se inauguró, que vino el Aquatim. Que no nos invitó. No, pero está precioso esto. ¿Cuántos litros es? Mil litros. Ay. Mil litros y dos cincuenta, dos cuarenta del Zoom. De puro Zoom. Y aquí, como pueden ver, amigos, ya la cantidad de carga que tiene en su Zoom. O sea, no hombre, vean la claridad del agua. De verdad, amigos. Precioso, precioso, precioso. Y por acá tenemos otro Monster Tank. El primer Monster Tank. Uff. Tampangazos de distintos tamaños, dos pejelagartos, dos oscares y un fleco albino. Ay, está precioso, de verdad. Tengo en sí, aquí en la casa, catorce litros. Ay, están padrísimos, de verdad. Tienes un alagarto por acá, ¿verdad? Un alagarto. Ay, mamá, amigos. Esta sí me deja sin dedos, ¿eh? No, 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 no. ¿Te gustó también el sistema de filtración que tienes ahí? Muy, muy rústico, muy austero, pero bastante funciona. Sí, funciona bien, pues. Pues bueno, amigos, vamos para allá. Y bueno, amigos, miren, ya estamos aquí. Este es otro. Vean el tamaño de estas cosas. Sí, no cabe en un sartén, ¿eh? No, no. Vean, vean su filtración. Este es muy, 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 muy original. Ya vean, aquí está la bomba, sube el agua, se deposita en este como garrafoncito, de ahí pasa a un sistema. ¿Es puro perlón o qué es? No, tiene canutillos, pesantles, y ahorita, matrix, y piedra pómez. Y vean, en la parte interior, super lento, pero tiene las partículas más pequeñas de ahí. Y aquí también tiene lo que es piedra pómez, y pesantles. Y vean, qué clarita sale el agua, ¿eh? O sea, de verdad. Si no basta con lo que tiene aquí en este primer filtro, vamos a llamarlo así. Llega un segundo todavía, y vean. Como pueden ver, se ve clarísimo el agua, ¿no? Ya se me queje, no es contra agua, pero... Pero sí, ¿no? Con el sol se pone el agua. No, pero es que de todas maneras, eso no se ve verde en los otros. Usted está lexifoneando y limpiando, ¿no? Lo cierras. Sí, pues claro, no falta que... Las hojitas o lo... Además, que sí lo tienes al aire, el vino. Sí, pero... Exactamente. Sí, está sobre él. Ah, pero se ve padrísimo, de verdad, ¿eh? Sí, mamá. Chulada, chulada, chulada. En serio. Tiene un tomatito. Pero sí, no... De verdad, Mario, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad. Que nos diste la oportunidad de conocer tus acuarios. Tus monstruos, están... O sea, está padrísimo. Nunca me imaginé ver un animal de ese tamaño. Está... No, pero está padrísimo, de verdad, ¿eh? No, no, no. Te felicito, en serio, que muy pocas personas, pues, se mantienen en el hobby, como tú. Y, pues, digo, o sea, la cuenta de luz ha de estar buenísima. Sí, sí, vea, sabrosa. Vea, sabrosa a veces. Pero, pues, es tu pasión. Sí, la pasión, exactamente. No, pues, de verdad, te felicito, amigo, en serio. No sabes. Chuladas de acuarios. Vamos para allá. Y, bueno, amigos, pues, ya nos vamos a despedir. Gracias a nuestro amigo Mario, que nos invitó. Y, pues, vamos a comenzar un en vivo en los demás canales. Entonces, espero que les guste. Lo compartan, se suscriban a todos nuestros canales. Pues, Mario, de verdad, muchísimas gracias por invitarnos. O sea, está padrísimo. Quería conocer tus monstruos también desde cuándo. Y, pues, ahorita se dio la oportunidad. Muchísimas gracias. Y, pues, algo que quieras agregar, amigo Mario. Acá ya está todo. ¿Algo que quieras agregar? No, pues, muchas gracias por venir, Cristian. Muchas gracias por venir. Pues, bueno, amigo, pues, ya. Con esto terminamos el video de hoy. Espero que se suscriban, compartan en sus redes sociales. Y, pues, vamos a proceder a ver el en vivo. Bien, miren, ¿no? La mesa redonda. Todos los acuacrudos. Y, literal, es redonda. Bien, amigo Beto, ahí anda con mal. Pues, bueno, amigos, nos despedimos. No, sin antes decir, hasta aquí llegó este metal video. Yeah.